Música La suma de dinero que se ha dado a residentes de este lugar son las personas más bajas que viven en estos sectores que no tienen conciencia de lo que están haciendo pues nosotros las personas que tenemos uso de razón pues no aceptamos esa dádiva, es una por ese lado otra porque en esa planta de gas, al frente de la planta de gas hay una escuela que van niños otra, las comunidades no aceptan que pongan esa planta de gas por lo ocurrido aquella vez otra razón que hay, todavía hay señores mayores sufriendo la explosión todavía, que todavía la tienen en su mente grabada de esa señora planta de gas y sabemos que aquí el dinero siempre se impone por encima de la masa pobre pero este barrio prefiere morir luchando en contra de esa jodida planta de gas, nosotros no nos vamos a amedrentar por tres caritas de gato que cogieron ya 5 mil pesos que lo vamos a enfrentar en el terreno que sea ¿De cuánto fue la suma de dinero que se le entregaron a los residentes? Ahí hay personas que pueden enfocar para allá que me dijeron a mis personales, yo no me encuentro para hablar de nadie que cogieron ya 5 mil pesos hubieron en casa que llevaron 10 mil pesos y no habían dos personas que tocaban de 5 mil pesos ¿Qué tiene que decirme? Yo no me amedrento, a mí no se me amedrenta y yo estoy dispuesto a que me maten a que me maten luchando en contra de esa planta de gas que eso es un terror y no se va a imponer el dinero con el barrio el barrio que a nosotros nos interesa que se salve ya es una escuela llena de niños Es cierto, señor, es cierto Vamos a morir luchando Y no es como el maestro dice que se han vendido por 5 mil pesos porque esta planta estaba cerrada que la tenía cerrada el bloque Cuesta Blanca, ¿verdad? La tenía cerrada entonces ellos negociaron en secreto por una guagua de 37 pasajeros valorada en 1 millón 800 mil pesos ¿Quién tiene la guagua ahora mismo? La tiene el bloque Cuesta Blanca Mencióneme los nombres La tiene Fran y Ramoncito que son los presidentes del bloque actualmente que fueron puestos por el que estaba ¿Entiendes? ¿Cuál era el que estaba? No estoy bien seguro ¿Cuál era el que estaba? El presidente ¿El presidente cuál es el bloque? Era otro ¿Cuál es el nombre? Para mí, no sé si era Jacobo porque yo no estoy bien claro ¿Cuál es el nombre de la mayor presidenta? Era Jacobo el presidente del bloque Entonces, vinieron estos y hubo una votación entre ellos quedaron como presidentes del bloque Fran y Ramoncito Entonces, hicieron una negociación por una guagua de 37 pasajeros a Propagar y Propagar Propagar vino aquí los dueños de esta planta y dijeron que iban a hacerle una obra a la comunidad de toda la afeitada que le iban a hacer una cancha para la juventud que se recree o que iban a hacer una iglesia o iban a arreglar los tramos carreteros de aquí donde Minguita no lo aceptaron solamente hicieron el beneficio propio de una guagua para tenerla allí trancada porque ellos son todas las comunidades ellos nosotros somos parte de todas estas comunidades Viendo lo que la comunidad decide tú sabes que ya estamos haciendo contacto con diferentes juntas de vecinos aquí que están al lado de la planta de gas y nosotros lo que entendemos que lo que decide la gran mayoría eso es lo que se debe hacer tú has visto que hay mucha disconformidad y nosotros estamos de parte del pueblo nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con nadie solamente compromiso nosotros con el pueblo y por eso vamos a seguir luchando por eso entendemos de que lo que la mayoría decida es lo que debe prevalecer porque aquí ha habido mucho pánico aquí ha habido mucha protesta aquí ha habido mucho disgusto porque aquí hay gente que han cogido dinero y que se han hecho los sordos y los locos porque entienden que como hay dinero de por medio y le están pagando a alguna gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo porque viven aquí en esta comunidad y sufrieron pero por amor al dinero han dejado que sigan haciendo lo que quieran aquí o sea que nosotros vamos a seguir coordinando con las comunidades vamos a seguir conversando con ellas y lo que la mayoría decida eso es lo que debe prevalecer en estas comunidades gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video